Hola Primardos, ¿cómo están? En el video de hoy estamos con la palta que luego les voy a mostrar un clip de la palta que bueno, sí, es una colaboración que pues separados, pero seguimos estando los dos y bueno, nada, en este video vamos a hacer una compilación de nuestros mejores momentos en YouTube los más graciosos, los más vistos, etc. o por lo menos los que en nuestro gusto son los mejores y los que más nos divertimos haciéndolos y los que más recibieron apoyo suyo, por supuesto, que eso es muy importante y bueno, nada, estamos haciendo esto porque hace muy poquito cumplimos un año y medio en YouTube y no habíamos hecho nada para el un año, así que decidimos recompilar el un año y un año y medio y crear este video, nada, les queríamos agradecer por todo el apoyo, por los 63, 64 suscriptores que somos bueno, dar gracias por este un año y medio de apoyo y eso, espero que disfruten este video ahora van a ver un mensaje de la palta y luego volveré yo al final del video nos vemos bueno, hermanos, hermanos, espero que estén muy bien bueno, hoy día, yo con el pan, les venimos a agradecer por todo el apoyo que nos han dado este último tiempo y por los 63 suscriptores no sé si ya se dieron cuenta, pero tenemos como un año y medio del canal y más que nada eso, o sea, agradecerles por todo el apoyo y el cariño nosotros vamos a seguir dando todo nuestro apoyo para divertirlos o los que les guste por ver nuestros videos bueno, eso, los quiero, chau y los mo ¡Casi la gala! Y el otro cambio, ¿cuál va a ser? Que nos vamos a cambiar los nombres Yo me voy a llamar la palta Yo me voy a llamar la palta Yo me voy a llamar el pancito Y él se va a llamar la palta Y juntos somos el pancito con palta ¡Suuu! 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 En pleno invierno Estamos a 26 de junio Y bueno, es solo un video cortito haciendo esto ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? ¡Vamos! ¡Suuu! 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 Aquí estamos en el pancito Y bueno, hoy no pudo venir la palta Pero tenemos tres invitados especiales Simón Calvo, di hola Hola Manuel Mayer, di hola Hola Cholas, di hola Hola chicas, me conocen más bien como Cholas del Gemidor Tomás Chols Bueno, en el reto de hoy Si Cholas gana una partida en el Fortnite Solitario Me voy a tener que comprar la skin Cero de dos mil pavotes Y bueno, nada de eso Pero pancito, recuerda que Si en esta partida Además de ganarla consigo 10 skins Y este video consigue 10 likes Pansito se tiene que comprar al tritón húmedo Que tienes hígado Así que chicos Si Y Pansito subirá PT2 Qué bonito Pansito subirá PT2 Usando al tritón húmedo Y perdiendo la... No tengo más No tengo más Súbele por el techo Regala mi cosa Es un bot Es un bot Pero hace día a matarme el bot Ey, su favor ya Ahí está Chicos, he perdido Si hemos perdido Se llama Gracias por mirar Chao Muchas gracias por ver este video Primerdos Así no se hace Bueno y hasta la próxima Primerdos ¿Cómo están? Aquí estamos el Combat Y el Richard Y juntos somos Los Pivos En este canal Les vamos a mostrar videos Sobre Brawl Stars Super Mac Bros Overcooked Juegos a la ley libre Y mucho más Y bueno Si no hay muchos videos Subidos en este canal Es porque nosotros Solo nos juntamos En los veranos Pero les prometemos Que de lo que nos queda De este verano juntos Vamos a sacar Dos videos cada día Esperamos que les gusten Porque esto lo estamos haciendo Con mucho esfuerzo Chao Primerdos Buena suerte Bueno Como habrán visto En esos clips Todos esos videos Los hicimos con mucho esfuerzo Esperando Que ustedes se entretengan También como dijo La Paltita Vamos a seguir haciendo Estos videos Y ojalá Que los diviertan mucho Bueno Todos estos videos Son un proceso Muy largo Que No es nada fácil Que digamos Pero con su ayuda Dejando su like Y suscribiéndose Que se los recuerdo Es totalmente gratis Todo es mucho más fácil Nos ayudan A tener más recursos A motivarnos Y a seguir Y bueno Nada de eso Espero que hayan disfrutado Este video También Este video Lo hicimos con mucho esfuerzo Pero vale la pena Por ustedes Primardos Y bueno Nada de eso Hasta la próxima Chao